Es difícil lograr una reestructuración y una mejora en el manejo en Credit Suisse sin afectar al número de empleados o prestadores de servicios. Como consecuencia de nuestros objetivos, tendremos que tomar algunas medidas prácticas para poder llevar a cabo algunos despidos en los próximos años. Se espera que se eliminen alrededor de 3.000 puestos de trabajo en los próximos años en Suiza. Me parece relevante aclarar que 1.000 de esos 3.000 puestos que serán eliminados estarán relacionados con la decisión que tomamos de integrar el Banco Suisse. Si hubiéramos optado por escindir el Banco Suisse, habríamos tenido que eliminar solo 600 puestos de trabajo y hubiéramos afectado a 400 personas menos. Según la Asociación Suiza de Empresarios del Sector Bancario, en Suiza hay más de 6.000 puestos de trabajo disponibles. Esto no quiere decir que haya una vacante para todos, pero sí demuestra que tenemos un mercado de trabajo sano. Pero no caben dudas de que la parte más dolorosa de mi trabajo es llevar a cabo estos despidos.